El conmovedor posteo de Cristina por la muerte de Matías Rodríguez, querido compañero, que Dios y la Virgen te ayuden a descansar en paz. La vicepresidenta de la nación y titular del Senado despidió a Matías Rodríguez, senador fueguino que fue hallado sin vida este miércoles por la tarde. Gracias por ver el video.